Get down! ¿Qué pasa poñuelos? Soy Kila y te vengo a hacer una guía máxima de ION 4.8 En este vídeo vamos a puntualizar los cambios más importantes del paso a ION 4.8 Debido a lo ocurrido en Badaurea, ahora hemos perdido varios mapas, pero hemos conseguido dos mapas nuevos listos para su exploración. Hemos trazado a Cyginea para Helios y Ensar para Asmodian. Aquí os enseño cómo ha quedado el mapa antes y después. Unos cambios muy 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 fuertes para nuestro mundo, para todo lo ocurrido y lo que tenga que ver con quests. Pero no preocupéis porque no todo es drama. Tened en cuenta también que todas las quests de las zonas borradas han sido eliminadas. También han sido reseteadas las quests de Helmaros e Inkison. Así que atentos poñuelos porque ha sido un cambio muy grande. La nueva expansión también trae consigo nuevas instancias. Ya tenemos Transpire D para 12 jugadores de level 65 y Ederi Fiel Corridor de un jugador para level 65. Para entrar necesitaremos un fragmento que caerá aleatoriamente de los mobs de Ensar y Cyginea. También se ha remodelado Raksan, ahora se llama Raksan Ruin y es accesible para un jugador de level 60. Con varios caminos distintos aleatoriamente. Así que apoyelo atento porque tendréis vídeos en el canal sobre Raksan Ruin. También aquí podéis ver una foto con los nombres de todas las instancias que han sido destruidas debido al gran ataque que ha cambiado el mapa de Valorea. Aparte de las instancias antes mencionadas, también tenemos tres tipos de instancias nuevas. Mejor dicho, tres instancias nuevas. Llamadas Enhancer. Donde ahí podremos conseguir por Drop las buscadas Enhancer Stigmas. Que hablaremos ahora más adelante. Aquí tenéis una foto con los nombres de las instancias nuevas. También muestro una foto con los nombres de las instancias que aún conservamos y los cambios que han tenido. Ahora contamos con los territorios de batalla en Enxar y Zikinea. Son sitios donde tenemos que acceder con nuestra legión de como mínimo level 6. Es accesible para 12 jugadores. Y ahí vamos a tener que aguantar oleadas de enemigos. No es una zona PvP. Es una zona PvE. Quien gane, aparte de suculentos premios como GP, Relic de AP, Medallas y otro ítem. Conseguirán un objeto para poder abrir un Rift Temporal y poder atacar el territorio enemigo. Así que apoyaros al ataque en el territorio de batalla y a conseguir suculentos premios. Aquí os muestro una foto con el cambio que ha tenido el menú de legión. Donde podremos acceder al territorio de batalla. Recordar que tiene que hacerlo el general o el segundo al mando para poder acceder al territorio de batalla con tu legión. Aquí viene el punto fuerte del cambio de la 4.8. Aquí os muestro una foto comparando el menú de skill de la 4.7 o versiones anteriores con la 4.8. También se han añadido bastante skill. La gran mayoría son link estigma. Cosa que hablaremos ahora más adelante. También se han borrado una gran cantidad de skill. Cosa que no puedo poner porque no tendría espacio para la foto. Recordar que abajo tenéis el Notepatch en un link para que vosotros mismos podáis consultarlo. También se han cambiado o se han retocado una gran indigente cantidad de skill. Igualmente abajo tenéis el link del Notepatch para que podáis echarle un ojo. Está en inglés pero bueno, como jugamos a un juego en inglés no habrá problemas para localizar la skill que estamos buscando. Recordar, se han añadido nuevas skill. La gran mayoría estigmas se han borrado una gran cantidad de skill. Y otras se han modificado. Una gran cantidad de skill se han modificado. Pues bueno, ahora vamos a estar más preparados para la guerra. Como decía antes, también se ha remodelado el sistema de estigmas. Ahora, en vez de equiparnos 12 estigmas como hacíamos antes, no podremos equipar 6. Con un séptimo estigma que explicaré ahora más adelante cómo se consigue. Aunque ya tenéis un vídeo explicando todo esto mejor. Tendremos acceso a los estigmas a partir del Abre 20 con una quest que no abrirá el primer hueco. Ya solamente se irá a ir leveando y se irán abriendo según el nivel. Aquí os pongo una foto que os indican cada qué nivel se van abriendo los huecos de estigma. Ahora para equiparnos estigmas no vamos a necesitar estigma shard. De hecho, se ha eliminado el ítem del drop de los mobs. Aunque aún podemos venderlo. Qué más decir que ahora se gasta Kina para equipar estigma. Ahora los estigmas tienen dos clases o dos tipos. Están los inner estigma que son los normalitos que se consiguen por quest o completos en el master estigma. Y los chargables estigmas que se consiguen por drop en algunas zonas y en las tres instancias llamada en charge instancias. Ya sabéis que hay que conseguir estos estigmas para poder recargarlos. Ya que los chargables estigmas se pueden mejorar con el mismo. Es decir, tendremos que tener dos estigmas del mismo nombre para poder recargarlos. Es decir, para poder cargarlos y aumentar sus estadísticas. Estos si aciertan, pues se eliminará uno de ellos y cuando tendremos un estigma chargable mejorado. Pero si falla, perderemos las dos piedras de estigmas. Así que cuidado el polluelo y empieza la hora de farmear chargables estigmas. Y la guinda del pastel y nunca mejor dicho, son los link de estigma. Este estigma se consigue al juntar seis estigmas cargables. Es decir, seis chargables estigmas. A juntarlos tendremos acceso a un séptimo estigma. Pero como es normal, no lo sabemos cómo, qué o cuál poner para poder sacarlo. Ya que tenemos entre dos y tres tipos distintos de link de estigma. Abajo tenéis en la descripción del vídeo el link hacia el Ion Calculator 4.8. Ion Estigma Calculator 4.8. Ahí podréis ver vuestra clase y qué estigma hay que equiparse para poder obtener el séptimo estigma. Así que, hora de hacer esquemas. También polluelos, la 4.8 trae un añadido muy suculento para el PvP. Y es que ahora, si matamos un enemigo en nuestro territorio, obtendremos un buffo llamado Protector. Si además seguimos matando, ese buffo se irá aumentando de nivel. Aquí os dejo una tabla con el resultado de los buffos. Ahora, si matamos a un enemigo en su territorio, obtendremos un buffo llamado Conqueror. Recordar que esto es muy interesante. Y también, si el buffo Conqueror sube a un nivel alto, tendremos un botoncito en el mapa. Que usaremos como radar para detectar a los enemigos en nuestro territorio. Wow, un salto muy importante en el PvP y la defensa del territorio. Así que, miradlos bien las tablas y a matar enemigos. ¡Polluelos! Como punto final decir que, bueno, vamos a destacar otros cambios que son importantes, pero no lo he querido clasificar. Por ejemplo, ahora la invasión también es accesible para todas... Bueno, ahora se ha llevado a todas las zonas, incluido las zonas de Low Level. Quitando las zonas de Spaneo cuando eres nuevo. Es decir, Berteron, por ejemplo, y Adgar también tienen Invasión de Beritra. Y va a estar muy interesante, por cierto, que ahora los Low Level pueden contribuir con su esfuerzo a defender nuestras tierras. Otro cambio es que ahora los mods ya no soltarán libros de skill ni tampoco Stigma Sar. Recordemos que ahora para equipar los Stigma's simplemente nos van a pedir Kina a cambio. También se han añadido un montón de quests nuevas. Se han cambiado quests de English o Ingenmaros. Y como no, se han eliminado todas las quests de las zonas que han sido eliminadas por el ataque de Beritra. También, si lo habréis notado, se ha cambiado la pantalla de selección de personaje. Como también se ha añadido un nuevo peinado para el género femenino. Bueno, ahora podremos personalizar un poquito más nuestros personajes en Ion. Y bueno, Poyoro, eso ha sido todo. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete si no te has suscrito al canal y recomiéndalo. Ya sabéis que esto ha sido un apunte rápido de lo que es el patch note de Ion 4.8. Recordemos que en la descripción del vídeo, en la info, tienes el patch note para que tú mismo lo puedas mirar por tus propios ojos. En inglés, no he puntualizado, me deja mucha cosita. Pero he remarcado, o he marcado, o he dicho lo que a mí me ha parecido más importante para la 4.8. Recordad que podéis comentar, podéis seguirme en Twitter, en Facebook, en Tweet. Y como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo en el canal. ¡Hasta la próxima, Poyoros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!